de todos los productos que más fácil de usar y más me gusta es tierra suave porque es un todo en uno y es un sustrato como debería de ser para pobres se usa puro no tienes que hacer nada aquí tengo un saco la presencia de un saco que vendemos exclusivamente en nuestro local y lo que voy a hacer es sembrar una planta que estaba cultivando que es el clitoria ternatea o el frijol de flor azul que estaba cultivando en este tubito y ahora voy a trasplantar entonces normalmente yo podría usar el gel para mejorar melange que como el hombre y sólido el carbón o algún otro producto para mejorar el contenido de materia orgánica de tierra suave o mejorar el contenido de nutrientes pero la verdad es que no es necesario tierra suave viene con una cantidad apropiada de nutrientes para cualquier tipo de cultivo así que lo primero es llenar el pote con hasta la mitad con tierra suave idealmente si si vas a combinar tierra suave con otros productos si recomendamos que compras estos productos con mucha cautela y garantice la calidad de los productos pues si compras una tierra negra de mala calidad y viene contaminada con nematodos por más tierra suave que le pongas esta contaminación de nematodos no puede ser combatida así que si es importante que tengas mucho cuidado con qué tipo de insumos estás poniendo y ahora que está a la mitad simplemente tomamos nuestra criatura ternatea nuestro frijol azul suavemente a ver si quiere salir y salió pasamos el resto de contenido aquí también porque para que desperdiciar y aguantamos en este caso cuando está muy pequeña no la puedo poner para llenarla así que voy a dañarla así que lo que voy a elegir es abrir un huequito con el dedo y ponerla rápidamente la lleno hasta el semitope no la lleno hasta el tope porque el tope es el espacio donde voy a poner molching molching puede ser hojas secas puede ser cualquier material que te funcione para proteger el suelo piedras material corteza hojas secas y ya ahí está eso es todo lo que tienes que hacer para usar tierra suave y luego le pones una capa nunca lo llena hasta el tope porque tú necesitas una capa un material que absorba la fuerza del agua cuando irriga para evitar que se formen huecos en el sustrato y eso deje puestas las raíces y o lo compacto así que sin más vamos por ahí